Bueno, yo sé que no soy la candidata de Madrid, según se ha dicho, pero yo quiero ser la candidata de los militantes. Quiero ser la candidata de las compañeras y de los compañeros del PSOE de Andalucía y desde ese voto de la militancia libremente llevar a cabo el proceso de cambio que el PSOE necesita para recuperar una amplísima mayoría de la sociedad andaluza que nos devuelva al gobierno. Ganamos las elecciones, pero no fue suficiente para gobernar porque se unieron tres derechas. Pues viviendo este proceso como lo estamos viviendo desde el cambio, de abajo a arriba, abriendo el partido, haciéndolo participativo, contando con la gente, contando con el talento de la organización, contando con los mejores. Es decir, yo no quiero gente que me halague el oído, quiero gente que me diga cómo seguimos cambiando el PSOE de Andalucía para hacerlo más creíble, para generar más confianza, más útil y volver al gobierno por Andalucía y por los andaluces que lo necesitan. Gracias. Gracias.